Amigos y amigos, bienvenidos un día más a Club Outsider, Daniel Luzardo de Nicola quien les habla y el día de hoy les traemos un nuevo vídeo. El día de ayer salió el primer tráiler de GTA VI y después de 10 años tenemos un avance del siguiente GTA que saldrá en 2025. Grand Theft Auto V salió el 17 de septiembre de 2013, hace más de 10 años. Ese año eligieron un papa argentino, nos dejaba Nelson Mandela, James Gandolfini, Corey Montaigne, Paul Walker, Marga de Thatcher y... no, ese no lo voy a mencionar. En el fútbol no había bar, ni Nations League, Venezuela podía llegar al Mundial. Salió FIFA 14, los clásicos eran buenos, las tendencias eran los cortes de pelo de Pogba, Reus y Gotts eran mejores amigos. En redes, pero sobre todo en Facebook, estaban este tipo de fotos con frases motivacionales y esta frase seguramente el jugador que sale en la foto jamás dijo, etc, etc, etc. Con todo este revuelo que ha generado GTA, nosotros nos preguntamos, ¿cuánto ha cambiado el fútbol desde que salió GTA V? El día de hoy vamos a estar analizando qué tanto ha cambiado el fútbol en estos últimos 10 años. Pero antes de empezar, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y sin más nada que acotar, comencemos. Para empezar, podemos mencionar a jugadores que hace 10 años eran promesas y terminaron cumpliendo sus expectativas, como Aaron Hazard, Kevin De Bruyne, Neymar, Toni Kroos, pero también a promesas que nunca explotaron o no de la manera que se esperaba, como Alan Zagoef, Stefan El-Sharawi, Emmanuel Mayuca, Inigo Martínez, Jack Wilshere, Papa do Paulos, Mario Balotelli, Mario Gotze, Sebastián Coates, Jan Mbilla o Jones Belhanda, entre otros. Ese año Messi lograba su cuarto Balón de Oro y de manera consecutiva. El mejor técnico lo ganaba Vicente del Bosque y el equipo ideal sería Iker Casillas, Dani Alves, Sergio Ramos, Jelar Piqué, Marcelo, Xavi Alonso, Iniesta, Xavi, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Radamel Falcao. En el mercado de fichajes, antes de empezar la temporada 2013-2014, se dieron movimientos importantes, como el fichaje de Neymar por el Barcelona procedente del Santos y Bel llegaba al Madrid proveniente del Tottenham. Como GTA V salió el 17 de septiembre, ya todas las ligas importantes de clubes ya habían terminado y teníamos a los siguientes campeones. En España, el Barcelona lograba su liga número 22 al ganar la liga 2012-2013, alcanzando los 100 puntos, sacando de 15 puntos al segundo el Real Madrid y el tercero sería el Atlético de Madrid, que ese mismo año ganaría la Copa del Rey venciendo al Madrid en la final. Ese Barcelona formaría principalmente con Víctor Valdés, Jordi Alba, Mascherano, Piqué, Dani Alves, Fábregas, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi y Pedro. Todos ellos dirigidos por Tito Villanova, quien unos meses después lamentablemente fallecería por un cáncer que venía consumiéndolo desde el año 2011. El pichichi de esa temporada sería Lionel Messi con 45 goles, seguido de Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao. Otros jugadores destacados de ese año fueron Álvaro Negredo, Diego López, Roberto Soldado, Mesut Ozil, Helder Postiga, Pipita Higuaín y Carlos Vela. En la Premier League teníamos la última gran temporada del Manchester United y la última como entrenador del gran y me pongo de pie, Sir Alex Ferguson. Esa temporada el United saldría campeón cuatro jornadas antes, con 89 puntos, 9 más que el City y 14 más que el Chelsea. El equipo de Sir Alex estaba conformado principalmente por David De Gea, Rafael, Nicola Vidic, Trio Ferdinand, Patrice Bra, Michael Carrick, Paul Scholes, Antonio Valencia, Shinji Kagawa, Robin Van Persie y Wayne Rooney. El máximo goleador sería Van Persie con 26 goles por delante de Luis Suárez y Kareth Bale. Otros jugadores que destacaron ese año fueron Leighton Baines, Juan Mata, Pablo Zabaleta, Santi Cazorla y Christian Bentequé. En la FA Cup tendríamos el batacazo del año, ya que el Wigan Athletic vencía al Manchester City en la final con gol de Ben Watson al 91. Pasando a otra liga como es la alemana, tendríamos el inicio del, ahora sí, definitivo dominio del Bayern Múnich en la Bundesliga. Ya que desde esa temporada, la 2012-2013, hasta la última, la 2022-2023, ganó todas. Sí, ganó todas las temporadas de Bundesliga. 11 títulos consecutivos. Y esa temporada 2012-2013 no ganó ni por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 10 puntos, sino que le sacó una diferencia de 25 puntos al Borussia Dortmund. 91 puntos para el Bayern, 66 puntos para el Dortmund. No menciono quienes formaron parte de este equipo porque lo necesitaré más adelante en el video. El goleador de la Bundesliga ese año fue Stefan Kieslik del Leverkusen, y ese año también destacaron jugadores como Atsuto Uchida, Dante, Marcel Schmelzer, Bastian Schwansteiger, Jakub Blachikowski y Papadios Juan Arango. En Francia, el Paris Saint-Germain le sacaría 12 puntos al Marsella para ganar la Ligue 1 por tercera vez en su historia, y primera desde la temporada 93-94, pero a partir de esa temporada 2012-2013, el Paris Saint-Germain ha sido dueño absoluto de la Ligue 1, ya que a pesar de dos deslices, en la 16-17 y en la 20-21, ha ganado 9 de 11 campañas. Ese PSG era bastante distinto a este Petro-PSG. En ese entonces, en la alineación estaba Salvatore Sirigu, Maxwell, Chalet, Alex, Thiago Silva, David Beckham, Lucas Maura, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Zlatan Ibrahimovic y Ezequiel Pocho Lavesi. Dirigidos todos por Carlo Ancelotti. En la Copa de Francia, todos los grandes cayeron en 16 avos. El Saint-Étienne y el PSG al menos aguantaron hasta cuarto de final, pero la final la disputarían el Girondin de Bordeaux y el Zornon en Vian. Una final atípica que terminaría con el Bordeaux campeón por cuarta vez en su historia y primera desde 1987 tras vencer 3x2 al Evian. Y por último, hablando de ligas, en Italia, la Juventus ganaba su segundo de sus 9 escudetos consecutivos tras sacarle 9 puntos al Napoli y 15 al Milan. La Juve formaba principalmente con Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Claudio Marquisio, Andrea Varsalli, Leonardo Bonucci, Paul Pogba, Andrea Pirlo, Cuaduo Asamoa, Simone Paduin, Fabio Cualdiarella y Mirko Bucinic. También destacaron en la Serie A ese año Edinson Cavani, que fue el pichiche de la temporada, Antonio Totodi Natale, Pablo Osvaldo, Marek Hamsik, Francesco Totti, Borja Valero y Miroslav Klose. En cuanto a competiciones más importantes, en la Europa League, el Chelsea de Rafa Benítez, ese Chelsea que todavía daba miedo, salía con Peter Sech, César Azpilicueta, Gary Cahill, Pranislav Ivanovic, Ashley Cole, David Luiz, Ramírez, Frank Lampard, Oscar, Juan Mata y Fernando Torres a enfrentar al Benfica en la final de la Europa League, la cual vencerían 1x2 con goles de Torres y de Ivanovic en el descuento. En la Champions League, por segundo año consecutivo, nos quedamos con las ganas de ver el Real Madrid-Barcelona enfrentándose a la final, pero sí tuvimos un clásico, que fue el clásico alemán en esta final. El Dortmund salía con Weindenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, Gundogan, Wender, Blachikowski, Reus, Grosskrotz y Lewandowski, todos dirigidos por el gran Jurgen Klopp. El Bayern saldría con Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jeroen Boateng, Dante, David Alaba, Bastian Schwansteiger, Javi Martínez, Arjen Robben, Thomas Müller, Frank Ribery y Mario Mandzukic, dirigidos por Joop Henkes. Con goles de Mandzukic y Robben al 88, el Bayern se coronaba por quinta vez como campeón de Europa. Hay algo curioso en estas finales, y es que fueron dos finales prácticamente calcadas, ya que se marcaron los goles en casi los mismos minutos. Al minuto 60, tanto el Chelsea como el Bayern abrían el marcador. Al 68, Dortmund y Benfica lo empataban desde el penal. Y en los últimos minutos, Chelsea, al 93, y Bayern, al 88, anotarían el gol del campeonato. Datos interesantes y curiosos. Cruciendo el charco ahora hacia Sudamérica, la final de la Copa Libertadores 2013 la jugarían Olimpia de Paraguay y Atlético Mineiro de Ronaldinho. Después de que Olimpia ganara la ida 2-0 en defensores del Chaco, en el Mini Down, Atlético Mineiro vencería 2-0, por lo que en la tanda de penales, los fallos de Herminio Miranda y Matías Jiménez le daban su primera Libertadores al Atlético Mineiro y la primera de Ronnie. En cuanto al fútbol de selecciones, en el momento que sale GTA V, en las eliminatorias a Brasil 2014, apenas habían 10 selecciones clasificadas al Mundial. Brasil por ser la anfitriona, Japón, Australia, Irán, Corea del Sur, Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Costa Rica y Argentina. Francia hace unos meses que salía campeón del mundo en la categoría sub-20, con jugadores como Pogba, Areola, Digne, Condogbia, Taubin, etc. Esta Francia llegaría a la final del Mundial ante Uruguay, donde después de un 0-0 en los 90 minutos, definirían todo en el punto penal y Francia se coronaría campeón. En la categoría sub-17, Nigeria salía campeón venciendo a México 3-0 en la final. También ese año se jugó la Copa Confederaciones 2013, donde participaron Brasil, España, Japón, México, Uruguay, Tahití, Italia y Nigeria en representación de sus confederaciones. En la final se verían las caras Brasil y España. La Brasil de Escolari saldría con Julio César, Marcelo, David Luis, Thiago Silva, Dani Alves, Luis Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar y Fred. La España de Vicente del Bosque saldría con Casillas, Arbeloa, Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Mata y Torres. En una gran final donde ambos hicieron daño, Brasil sería más efectivo, ya que Fred al minuto 2, Neymar al 44 y Fred de nuevo al 48, también sumámosle la sacada de David Luis, ya que se gritó como un gol, venció 3-0 a España y sería el campeón intercontinental. Y bien amigos, este fue un repaso de cómo era el fútbol en 2013, al menos antes del 17 de septiembre de 2013, en la fecha que salió GTA V. Obviamente hay muchas más cosas que pudimos haber agregado, pero se nos hacía difícil. Fue un año bastante turbulento para el fútbol y tratamos de resumirlo lo mejor posible. Ahora los invitamos a hacer retrospectiva. ¿Crees que el fútbol era mejor antes que ahora? ¿Crees que la modernización ha dañado o beneficiado al fútbol? ¿Qué tanto ha cambiado tu equipo? ¿Cuáles son los cambios que más te llamaron la atención? ¿Y qué otros cambios has notado que no nombramos? Quizás nos atrevemos a hacer una segunda parte. ¿Jugarás el próximo GTA VI? Déjanoslo saber en los comentarios. Club Obsider se despide. Chao.